La ficción, esas historias que nos dicen no puede ser, pero sí puede ser. A veces, como decía antes, el amor nos lleva a límites tan impensables que terminamos haciendo cosas que jamás imaginamos que íbamos a hacer. Esta canción forma parte de lo cotidiano y la sacamos también de esas historias que duelen y que son a veces incomprensibles. Vamos allá. Has cometido un error Me has dicho Que sincero Mientras me decías te amo Y vas haciendo el amor en cualquier lado Como un perro Solo hacemos lo que podemos Y muchas veces sin pensar lo que hacemos Lo siento Si has venido aquí para hablar Escucha No me decías lo que siento No te voy a ir en este mismo momento Más perdón Me fue grabado su mirada en silencio Y en su tramo siempre fui cayendo No te voy a escucharte más Más perdón No te voy a escuchar Lo que trata de desaparecer El viento Es como despertarme en un sueño De que tan grande Pero no es tan pequeño Que lastimada Hoy sé que aunque la culpa fue mía, quiso robarte lo que tú más querías, una vez más. Ahora solo quiero descargar la rabia que llego por dentro. Hoy al que siente lo que siento, la pena que le viste en su momento. Hoy al que siente lo que siente, la pena que le viste en su momento. Hoy al que siente lo que siente, la pena que le viste en su momento. Hoy al que siente lo que siente, la pena que le viste en su momento. Hoy al que siente lo que siente, la pena que le viste en su momento. Machitos, traidores, sin alma, bastardo.